...y es que ya no puedo verte, porque yo me hizo quererte, para hacerme sufrir mal Siempre fuiste la razón de mi existir ...y es que ya no puedo verte, porque yo me amo todo el mar, que el hoyo no se ha sido, ya va a la zona de juez, ya que vida es el sur, si no lo pides, que el resto es un mundo, como nadie, otro igual, que el de mi su nombre es el todo el bien, todo el mar, que el hoyo no se ha sido, ya va a la zona de juez, ya va a la zona de juez, la plata en juez, ya va a la zona de juez, ya va a la zona de juez, ya va a la zona de juez, Música 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 Música